Esto es para entender la grieta que vivimos en Argentina, o que vive Estados Unidos, o que vive Inglaterra con el Brexit. ¿Saben qué hacemos todos? Nosotros creamos la realidad. Nuestro cerebro no es una cámara filmadora que registra pasivamente la realidad. Nuestro cerebro toma información y crea patrones para entender, basado en nuestras asunciones, la realidad. O sea, que nosotros creamos la realidad. ¿Y saben qué hacemos en la vida todos? Vamos con nuestros esquemas mentales, prejuicios, atajos, tomando en cuenta todo lo que coincide con lo que pensamos. Y omitiendo todo lo que no coincide. Ignoramos todo lo que no coincide. Todo lo que contradice lo que pensamos, lo que contradice nuestras creencias, lo ignoramos. Incluso somos mejores para recordar lo que coincide con lo que pensamos y olvidamos más lo que no coincide con lo que pensamos. Hay mucha evidencia que las vacunas no producen autismo. ¿Cómo te llamás? Betty. Si Betty, por algún motivo, un esquema mental de ella, porque en su infancia odiaba a los médicos por algún tema familiar, porque la mente tiene esas vericuetas, un médico le complicó la vida en cualquier sentido, o odia a la industria farmacéutica o por sus creencias religiosas, ella está convencida que las vacunas producen autismo. De paso, le digo que las vacunas no producen autismo. Pero en el mundo hay mucha gente que, en forma irracional, cree que las vacunas producen autismo. Esto pueden tomarlo por cualquier creencia. Entonces, yo digo, mirá, Betty, sos una persona inteligente, las vacunas no producen autismo. Y te muestro toda la evidencia. ¿Sabe qué va a hacer Betty? Va a ignorar la evidencia y va a buscar otra persona que opine como ella. Porque hay otra cosa más importante que la verdad, aparte, perdón, que la verdad para nosotros. Le dije que sobrevivir era más importante que la verdad. Cuando nos te pasaba, no importaba si era una víbora o una sombra, disparaba. Lo otro que es más importante que la verdad para nosotros es pertenecer a una tribu. Pertenecer a un grupo social. Ustedes pertenecen a CAME. Yo pertenezco a la Asociación Argentina de Neurología. Yo pertenezco a tal barrio, a tal comunidad. O sea, pertenecer a una tribu es más importante que la verdad. Por eso, si hay gente de la grieta de los dos lados, y yo le muestro evidencia de corrupción de este sector de la grieta, este sector va a minimizar eso. Y este sector, esto se hizo en Estados Unidos. En la campaña electoral de Kerry y Bush, agarraron a demócratas fanáticos y a republicanos fanáticos. Le mostraban contradicciones de los dos candidatos, del demócrata y el republicano, de Bush, hijo y Kerry, a ambos grupos. Cuando los fanáticos republicanos veían a Bush con contradicciones severas, le decían, bueno, no, lo minimizaban. Cuando lo veían con las mismas contradicciones a Kerry, lo mataban. Y lo mismo hacían los demás, pero al revés. Nadie cambia. Vamos por la vida con nuestras creencias. Y todo lo que vemos es en base a nuestras asunciones. Por eso, para ser creativos, hay que salir de las asunciones personales. Porque son automáticas, están sesgadas. ¿Cómo se sale de esto? Se sale con un proyecto colectivo, otra vez. Porque no se sale con la razón. La democracia nos unió a todos. La revolución del conocimiento nos puede unir a todos. Les quiero decir algo que conversaba con el presidente antes. Que la inteligencia, en toda su complejidad, no se puede medir desde la ciencia. Podemos medir un aspecto de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual predice éxito en la vida en tareas que requieren coeficiente intelectual. Si uno va a ser físico o matemático, es más probable que sea un buen físico o matemático si tiene alto coeficiente intelectual. Porque la física consiste en tareas que mide el coeficiente intelectual. Pero si uno quiere ser líder, no necesariamente el coeficiente intelectual predice liderazgo. El liderazgo lo predice la inteligencia emocional y la inteligencia social. Que no podemos medir tan precisamente como el coeficiente intelectual. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es reconocer las emociones de uno. Y tratar de modificarlas, de reevaluarlas. Y también reconocer las inteligencias en el otro. Las emociones en el otro. ¿Y qué es la inteligencia social? Tener empatía. Empatía es la capacidad que tiene el cerebro humano de imaginar que el otro puede pensar diferente a mí y que puede tener semillas de verdad. Y hay una empatía cognitiva. Yo puedo imaginar que Betty piensa diferente a mí y que tiene semillas de verdad. Pero además hay una empatía emocional, que es aún más importante para el liderazgo. Que es sentir la emoción de Betty. Yo puedo compartir la alegría o la tristeza de Betty. Eso predice más liderazgo que coeficiente intelectual. Además, otro concepto que quiero decirles y que nos viene bien a todo en Argentina es que la inteligencia es flexible, se expande. Hicieron un estudio en Inglaterra donde agarraron chicos con altos niveles de inteligencia, de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia no era expandible. Y agarraron chicos con menor inteligencia en términos de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia se expandía. Y los enfrentaron a problemas matemáticos muy complejos. Los chicos con más coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia era fija, al resolver los problemas no lo podían hacer, se frustraban y abandonaban. Los chicos con menos inteligencia de coeficiente intelectual, pero que pensaban que la inteligencia con la tenacidad se expandía, seguían luchando y al final rendían mejor que lo más inteligente. La inteligencia se expande. El trabajo, la tenacidad se expanden. Así que es más importante valorar el proceso que el resultado. Si mi hijo Pedrito saca un 9 y no estudió nada, yo no lo felicito. Y vincularlo a la producción. No tenemos metacognillo en los argentinos. Pensamos que una cosecha nos va a salvar, o que un candidato nos va a salvar. Esto se hace entre todos. Es una hipopeya colectiva la que necesitamos. Y ya que hablamos de inteligencia para sus empresas, les digo que nosotros estudiamos bastante bien desde la ciencia la dinámica de los grupos. Si en la primera fila hay 3, 6, 9, 10, por ahí hay, no cuente porque por ahí me equivoco, descubren que Mane no era tan inteligente. Pero imagínense que hay 3, 6, 9, 10, 11 personas en el grupo. La inteligencia colectiva, si este grupo trabaja bien, es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Y hay tres factores que predicen el éxito de un equipo. Quiero decirle que todos somos una construcción colectiva. Yo estoy acá, y si yo no tendría metacognición y pienso que estoy acá porque soy yo, y no es porque mi secretaria me ayudó, mi familia me da afecto, mis amigos me divierten, los científicos que trabajan conmigo me inspiran, los colegas neurólogos que trabajan conmigo me enseñan. Cualquiera de nosotros somos una construcción colectiva. Hoy el conocimiento en el mundo se hace en equipo, tanto en ciencias duras como en ciencias humanísticas. Hoy nada se genera a los Einstein. Ya pasó la etapa de los Einstein. Hoy cualquiera es un proyecto colectivo, es una construcción colectiva. ¿Y qué factores predicen el éxito de un equipo? Tres. Esto es ciencia. Se estudió la dinámica de los equipos. Tres factores predicen el éxito de un equipo. Primero, que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. Cuanto más niveles de empatía, que es la capacidad de imaginar que el otro piensa diferente y que puede tener semillas de verdad, o comprender la emoción del otro, o sentir la emoción del otro, más chance tiene el equipo de tener éxito. Altos niveles de empatía en los miembros del equipo. Segundo, predictor de éxito del grupo, que además del líder, el líder es importante, porque el líder tiene que tener visión, el líder tiene que manejar los egos, el líder tiene que tomar riesgos, pero además del líder, los grupos necesitan otras voces dominantes. Los grupos con liderazgos sin otras voces dominantes tienen menos chances de ser exitosos. Y al revés, los grupos con líderes, pero además del líder, otras voces dominantes tienen más chances de tener éxito. Así que exijan en sus grupos que además del líder haya otras voces dominantes. Y esto es lo mismo que el país, no podemos depender de un presidente, es un país hiperpresencialista, esto requiere muchas voces, miles de voces. El tercer factor es la diversidad de género. La diversidad de género predice el éxito del equipo. Los equipos con diversidad de género tienen más chances de ser exitosos. Eso se cree porque las mujeres imprimen un manejo emocional y empático mucho mejor que los nuestros, los varones. Quiero hablarles de un solo tema más científico y después volvemos a la reflexión final sobre la sociedad y sobre la Argentina que necesitamos para 50 millones. La creatividad. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí cuando estudiaba medicina a los 18 años me pasó que, yo pensaba, seguramente porque tenía alta autoestima, ah, le quiero decir hablando de autoestima que cuando yo hablo de educación, la educación no es un eslogan para mí. Yo no nací ni en una elite ni social, ni económica, ni política. Y la educación fue la mejor arma que tuve yo para perseguir mis sueños, para lograr la autoestima necesaria para ir en búsqueda de mis sueños. La educación, la educación nos da oportunidades, nos hace libres. A mí me permitió conocer el mundo, tener una voz en mi área de la ciencia mundial, tener una voz en mi sociedad. La educación para mí no es un eslogan, es lo que transformó mi vida. Por eso tenemos que poner al docente como el principal trabajo de nuestro país. El docente debe ser el principal trabajo de la Argentina. Hay que reinventar al docente, porque el docente cuando éramos chicos nosotros transmitía información. Hoy la información está acá. Mi hijo Pedrito de 11 años con acceso a internet tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decide conquistar la luna. El rol de docente no es transmitir la información. O sea, la información está disponible y va a estar cada vez más disponible, pero nunca se va a reemplazar al docente porque el contacto humano es clave. Nosotros somos seres sociales y el contacto humano es clave. Y de paso les digo, en el futuro todos los trabajos que impliquen contacto humano van a aumentar exponencialmente. No se asusten por la robotización, porque nunca va a reemplazar la robotización el contacto humano. Y somos seres sociales. Necesitamos al otro. Por eso nunca va a desaparecer el jefe, el docente, el médico, por más tecnología que tengamos. Alemania tiene un alto índice de robotización y tiene uno de los menores desempleos de Europa. No se asusten por la robotización. Es complementario. Por eso hay que educarse. Los países educados, como los países nórdicos, son los que menos miedo le tienen a la robotización. El trabajo del futuro va a estar en el contacto humano, porque somos seres sociales. cariños de los Rebelos. 2 3 6 7 7 10 13